Estas son 10 cosas o más que te pueden pasar en la cuarentena Y si no te pasaron, te van a pasar Ya estamos llegando al lugar que necesitamos llegar Lo que te vamos a mostrar es la compra en cuarentena ¿Qué? ¿Qué pasó? No te la puedo creer, no ¿Qué? ¿Qué pasó? Nicolás, levantate del piso, vamos a encontrar otro super En algún otro lugar vamos a encontrar En esta perra Tengo las compras acá Tirame el col, por favor, tirame el col Desinfectame, siento que tengo el coronavirus Dale, Nicolás, por favor Debo tener un millón y medio de coronavirus Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Más rápido, mirá Están por todos lados Dale, dale, sí, dale, sí, no Dale, acá te hace las compras No, dejo ahí, ya fue, listo Como quieras La verdad, como quieras Bueno Mero Mero ¿Qué? Sacate el barbijo Ay, Nicolás Nicolás, vení ¿Qué pasa? Nicolás, vení, tengo tos Tengo tos, me duele un poco la garganta Tocame, a ver si tengo fiebre Parece que tengo fiebre No sé ni nada No sé ni nada ¿No? No Te aseguro me quedo sin aire Si hace eso Ay, no, ya se me pasó Estoy bien, estoy bien No, 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 no Falsa alarma, falsa alarma Estoy bien Acá en Nicolás tenemos que venir a comprar carne Sí ¿Estás jodiendo que hay que hacer toda esta cola? No, yo tengo abro Pero vamos a estar tranquila A ver, no le encuentro, todo el mundo hace la cola Respetá y hace lo que hace la gente No, no, no No hay que hacer la cola Y ahora tenemos que comprarle también la comida al perro Y mirá la cola que hay, boludo Para el perro Yo no voy a hacer cola de vuelta ¿Qué jodría hacer cola? Voy a la camisería y hago cola Voy a la brunería y hago cola Le voy a comprar la comierta Y hago cola Pago las impuestas y hago cola Basta de cola Basta Me cansé No como me cansé Yo también me cansé No me cansé, ma Yo no hice nada Nicolás, vamos a hacer compra Creo que nos hemos olvidado de los barbijos Voy a buscar los barbijos ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tengo calor, no puedo respirar No me puedo sacar el barbijo ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo anda? ¿Qué estás haciendo por acá? Eh... ¿Qué estás haciendo por acá? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! Hoy vamos a tener un gran... Un gran... ¿Qué hora es? ¿Las 3 de la mañana? No puede ser Puede ser las 3 de la mañana Acá me peor me Suscríbete, dale like, compartí Y nos vemos en otro episodio de Pantaperreando ¡Chao! ¡Terminamos!